La cena en blanco y cayó otra vez Fuiste a morir al revés Ay, chagraquera en tu copa de anís Fuiste primera en reír Mi lera supo enseñarte De tantas formas partió Se fue lloviendo, silbando bajo Ardió tu mente y le dio Me mollo de ojos y azules Fue la bechada sin vida Me quise enseñar otra vez Me quise enseñar otra vez